Seguimos con esto, que es el Fortunato Sport. Cambiamos, vamos a hablar del running. Se viene la carrera de las mil millas. Bueno, de las cien millas, ya le puse un poquito más. Contanos, Mariano, querido, ¿cómo es esto? Hola, hola, fuerte, querido. Estamos con Mariano Gell, para quien no lo conoce, que es profe, que trabaja mucho también en running, en bicicleta, se prepara, bueno, y ahora se viene esta gran carrera de la cual va a participar Mariano, que no es una carrera para cualquiera. Es una carrera que tenés que ser invitado, tenés que haber tenido para correr las cien millas. Contanos, dale. ¿Cómo está, Fortunato? Bueno, por supuesto, saludar a toda la audiencia. Muy contento. Acá ahora descansando un ratito. Nos levantamos temprano, hicimos un fondo, preparando y pensando en estas cien millas, como bien decías vos. Y, bueno, algunos otros integrantes del team, también con sus distancias, porque esta carrera que se va a disputar el primero de octubre, en la provincia de Córdoba, y es en el Cerro Champaquí, más precisamente, tiene otras distancias donde puede, o te da la posibilidad de participar a muchos corredores. Va desde los nueve kilómetros, para los que por ahí recién arrancan, haciendo las primeras carreras de aventura, y, bueno, por supuesto, las cien millas, como es la madre de todas las carreras de trail del mundo, porque es como una distancia importantísima, a la que por ahí poco nos atrevemos, porque tenemos un grado de locura interesante, pero sí, por supuesto, una preparación muy dura, que lleva mucho tiempo para poder llegar a estar en forma, para poder hacer esto. Sí, una carrera que no cualquiera se pueda anotar, tiene que tener antecedentes para llegar a esta carrera. Sí, claro que sí, hay carreras que son preparatorias, las llamamos para poder disputarla, y la organización tiene todo el derecho de aceptarte, así se dice, de aceptarte o no, para poder disputar la carrera, por eso son pocos, y somos muy pocos los participantes, no superamos los cien, ya están agotadas todas las inscripciones, y una vez que vos disputaste otras carreras con distancias similares, recién recibís el aval y la autorización de la carrera para poder participar. Obviamente, con todas las obligaciones que tiene el resto de las distancias también, el acto médico, los controles, por supuesto, y no solamente en lo físico, sino también los materiales que uno tiene que llevar y trasladarse durante toda la carrera. Como, bueno, cuestiones que hacen para la montaña, que por ahí algún día, si querés, que está bueno y tenemos tiempo, les puedo contar, porque esto sería intracarrera, lo que comemos, lo que tomamos, las cosas que nos llevamos para estar, porque algunos tardan, los elite o los de punta, tardan alrededor de 23, 24 horas, pero hay un cupo de horarios, porque esto tiene tiempos de corte. En alguna otra salida, si querés, podemos contar lo que es intracarrera para una carrera de tantos kilómetros, 160 kilómetros, es importante que lleves un montón de materiales y cosas para poder estar a la altura de semejante desafío. Mariano, y esto para los que no saben, esto hay que multiplicarlo por 16, son 160 kilómetros esto. Sí, exacto, son 160 kilómetros y se llama, la modalidad es non-stop, o sea, uno no, no podés parar, no es que, como el cruce que hablábamos en otras salidas, hemos hecho también, y que también nos vamos a poner en campaña y contar un poquito más del cruce, porque este año ya está confirmada, el cruce, por ejemplo, es por etapas, son 100 kilómetros, pero por etapas, son 30 y pico de kilómetros por cada día, uno duerme en la montaña, en carpas y sigue, pero esta carrera, la de Utach, que es en Córdoba, es modalidad non-stop, o sea, uno larga a las 12 del mediodía del 2 de octubre y hasta que se cumplen las 40 horas vos tenés el tiempo para poder llegar, podés tardar 39 horas, 59 minutos, o como un puntero que termina 23 o 24 horas, pero es muy difícil, en todo ese tiempo, hay algunos que deciden elevar el ritmo de carrera para poder hacer en los puestos paradas más largas y algunos hasta dormir, porque imagínense que se está toda la noche, si son 33, 37 horas, o el promedio es 33 horas, son muchas horas andando, en las que, bueno, obviamente uno atraviesa un montón de situaciones y son muchos kilómetros corriendo durante todo ese tiempo. Bueno, Mariano, después te vamos a volver a molestar para que nos sigas contando también cómo viene la actividad aquí en la zona, que puede ser también el training, el running de recreación, más la bicicleta, se va, es un momento después de una pandemia que la gente estuvo muy como reprimida en casa, sale y se libera, se vuelca mucho más gente o no? Sí, sí, la verdad que lo que hemos encontrado ahora es un montón de gente que primero se volcó ahora, o sea, que es nueva, que está subiendo sus primeras armas en esto, gracias a Dios, creo que la cultura también del estar conectado y consultar y preguntar ha hecho que haya mejorado la calidad de cada una de las salidas de los nuevos, porque antes era, si íbamos a lo anterior o como veníamos antes, uno ponía una zapatilla y un pantalón corto y una remera y salía a correr, mucho más ciencia no hay, pero siempre está bueno que alguien te guíe, que alguien te acompañe, porque no es lo mismo salir a hacer 4 o 5 kilómetros, porque lo podés hacer y si querés salir, dice, hacer 12 o 15 y capaz que no pasa nada, pero sí el cuerpo va sufriendo todos esos kilómetros que uno le va poniendo y si no estás guiado por algún profesional que te pueda ir aconsejando sobre lo que tenés que hacer, por supuesto que va a ir en retrimiento de tu físico, así que nosotros acá desde GEL, el team GEL, acá tengo todo alrededor mío que me están mirando, estamos tomando unos matecitos acá en el parador mientras se termina de hacer un... hoy hay una bondiolita, tenemos la costumbre de sábados, domingos y como hoy feriado, hacer son salidas más largas, en las que por ahí esto también ayuda a que se juntan más, algunos nos acompañan en bici, otros van corriendo, para los que tenemos que hacer muchos kilómetros, porque estamos preparando esta distancia como decía anteriormente, por ahí necesitamos de algunos compañeros del team que hacen que sea que sean más gratos los kilómetros que tenemos que recorrer, hoy por ejemplo hicimos 23 kilómetros, 19 algunos otros, ayer hicimos 30, o sea son kilómetros en los que por ahí la monotonía y la ciudad de la plata por ahí tampoco tenemos tantos recursos como puede ser Andil, Pinamar o algo que esté más cerca, ni hablar Córdoba u otros lugares de la Argentina, pero bueno, esto ayuda y por eso está buenísimo que se sumen, así como acá en el equipo, siempre tener gente que colabora y nos apoya y está acompañándonos, por supuesto la familia y hablar, ¿no? Bueno, contame para cerrar, los que quieran sumarse a tu equipo y empezar a entrenar, estás ahí en 11 y 32 en la Rambla. Siempre durante la semana tenemos el grupo en el que nos podemos encontrar haciendo la parte del Funcional o punto de partida para los entrenamientos, durante la semana estamos acá en Gorina en 164-70, que tenemos arroyos, senderos, parques, de acá se quita la cantera, así que de todo un poco se puede hacer también ahí y en Instagram, como siempre, nos pueden seguir a través de Live Health, de Health, el Team Health, en Instagram hoy ya subimos fotos de lo que hicimos hoy, así que también nos pueden buscar ahí y si no, bueno, Mariano Health, ya eso, ya nos conocen, nos conocen, gracias a vos, a todo el apoyo que también nos dan, eso algún día también tenemos que hablar. Tengo que cerrar que todavía me falta San Carlos y tengo que salir del gimnasio y estudiante, la semana que viene la seguimos, dale. Dale querido, gracias por tu llamado, abrazo, pasó Mariano Gel que se está preparando para las 100 millas en Córdoba.